Bien, escuchamos al presidente Mauricio Oliva. El llamado que la Iglesia Católica nos hace hoy a través de la conferencia Epicopal, la humilía que el padre Rubio nos ha dado, es precisamente un mensaje que debe caer en terreno fértil en la familia hondureña. Nos habla hoy de iniciar un camino de perdón, de reconciliación y de paz dentro de la familia hondureña, donde obvio es todos y cada uno de los que creemos en Dios, debemos hacer el mejor de los esfuerzos para que sea una concreta realidad. ¿Qué pasó con la presentación del informe de Boquete de Santa María? Ayer se iba a presentar, supuestamente. Bueno, ayer yo no presidí la decisión por un compromiso previo que tenía de ir a darle las muestras de solidaridad y el pésame al honorable vicepresidente Antonio Rivera Callejas y su especial de familia, lo mismo que al designado presidencial Ricardo Álvarez. Lo que la gente debe tener claro es que este tipo de informe es un informe no vinculante, que es la opinión de un sector que fue nombrado para dar curso a una moción. Y que lo que ahí se expresa, desconozco lo que se dice expresa, no es una opinión del Congreso Nacional de la República de manera institucional. Así que no una visión, reitero, particular del grupo de diputados que lo elaboró como una función ilustrativa para el pleno del mismo. Que responde a una preocupación que hay por cuidar el medio ambiente, por si ver si lo que se está realizando allí está en el marco de la ley, pero al final eso está en otro entorno. ¿Quién decida eso? Es la alcaldía municipal la que tendrá que decidir si es viable o no es viable. Los que se sientan agredidos por el proyecto mismo tendrán que buscar la distancia que la ley ya concede para eso. Por eso quiero hacer el énfasis que es puramente ilustrativo. El perdón no anula la justicia, no anula la justicia, ha dicho el padre. Y parte de la conciliación es que hoy tenemos al expresidente Zelaya en temas de reformas electorales aquí en el Congreso Nacional. Bueno, mire, yo comprendo con eso. Perdón no implica impunidad. Hay que hacer justicia, pero hay que hacer justicia verdadera. Tampoco hay que hacer círculos mediáticos sobre eso. En cuanto a la presencia del presidente Zelaya, siempre es un honor recibir a un líder de la dimensión que él tiene. Además es un exdiputado de este poder del Estado, presidente de una facción política, la segunda fuerza política del Congreso. Y obviamente todos tenemos que hacer lo posible para arrojar luces sobre un tema tan insensitivo como es la ley electoral, que es la que nos va a ayudar, ojalá, hacia un próximo proceso político, transparente, incluyente, en paz y en tranquilidad. Presidente, dicen diputados de la Comisión Electoral que hay consenso en el voto en plancha. ¿Qué piensa usted como presidente del Congreso Nacional en relación a esta figura? Que hay algunos que señalan que no es bueno promover el voto en plancha. ¿Qué piensa usted? Hay que tener en cuenta cuál es el procedimiento legislativo. Yo no le puedo limitar la libertad de expresión a los diputados que integran la Comisión. Y obviamente la Comisión construye consensos que tiene que ponerlos a consideración del Pleno. En el Pleno es donde se va a tomar la decisión. Por mi parte, si me piden mi opinión personal, ¿por qué lo que fue bueno ayer va a ser malo hoy? E incluso yo he oído a prominentes líderes de la oposición reconocer que hay un voto duro entre cada institución y que todo el mundo tenemos la tendencia a tener el mayor número de diputados en el Congreso. Y eso es válido, es política. Y es que bueno que ha llegado a ese consenso, pero le reitero, será el Pleno el que va a darle, como que dice, luz verde. El presidente de la Asociación de Medios de Comunicación ha solicitado que se despenalicen los delitos contra el honor antes de que entre en vigencia el Código Penal. Sí, recibió una amable carta del doctor Jorge Caraguati, presidente de la Asociación de Dueños de Medios de Comunicación, donde en primer lugar agradecen que hayamos sacado del ámbito penal la solidaridad que supuestamente debe existir entre el comunicador social y el dueño de medios. Lo sacamos del Código Penal, pero sigue vigente en el Código Civil. En cuanto a la vota excitativa, estamos tratando de construir ese consenso. Yo espero que una manera que nos contribuyan a que los diputados tomen conciencia de ello, ¿sabe qué es? El actuar de ustedes. Porque desgraciadamente hay compañeros que se extralimitan y por la excepción algunos quieren hacer la regla. Yo sigo fiel a mi palabra de que considero que debe pasar al ámbito civil. ¿Va a ver segunda vuelta, presidente? Mire, la segunda vuelta es un tema que no es fácil de resolver. Y le voy a poner un ejemplo claro. Número uno, necesitamos un documento que esté debidamente certificado para ejercer el sufragio en la interna. Pregunta, ¿está listo ese documento? No está listo. Dicen que va a estar listo allá por diciembre, por enero. Segundo, los mismos partidos políticos dicen que necesitamos organismos electorales reciente electo, mejor constituidos, con mejor presupuesto, en otras palabras, más robustos. Esos dos elementos son elementos fundamentales para darle transparencia a ese proceso interno. Entonces, es imposible, es muy difícil adelantar las elecciones internas. El 8 de marzo... Espere, 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 debe ser la ruta. Segundo, eso supone una reforma constitucional, porque la constitución dice que las elecciones generales deben hacerse el último domingo de noviembre. significa que tenemos que traerla a septiembre por una hipotética segunda vuelta. Entonces, ahí hay un escollo. La única manera de salvar ese escollo es traerla, hacer la reforma constitucional, o alguno que le suena a mala palabra es extender el periodo presidencial actual. Nadie quiere eso. Entonces, y además, es un tema presupuestario. Estamos hablando de tres elecciones en un mismo año. ¿Nos vamos a pasar todo el año en eso? No sé si las arcas del Estado están lo suficientemente llenas para eso. Y yo, si me piden interpretación, he sentido en los sectores políticos, más que para este proceso, tratar de legislarlo para procesos ulteriores. ¿Presidente, va a venir la Comisión Interpretora este día? Me informaron la Comisión de Energía que va a venir a rendir más que un informe a responder algunas inquietudes que tiene el Congreso Nacional de la República. Ejemplo, hay una serie de contratos que se han aprobado en este Congreso. Hay instancias de la ENE, el Congreso no hace contratos. Los contratos se entreparten y vienen aquí al Congreso solo por una razón, porque pasan el periodo presidencial. Son congresos que van a 20, 30 años. Es la única razón. Y nosotros no podemos meternos en ni quitarle una coma. O sea que esos convenios tiene que arreglarlos la ENE con las personas que suscribió esos contratos. 8 de marzo, una actividad importante en la zona sur, presidente. ¿Cuáles son las leyes pendientes que hay, presidente, sobre la eliminación del uso de plástico de un solo uso? Mire, lo que estamos haciendo es nombrando una comisión especial, porque mire, no es tan simple la idea de eliminar el plástico. Lo que hay que tener es un mecanismo que permita reciclarlo. Es la única manera. Que lo transformamos, lo reutilizamos y generamos actividad económica. Hay gente que vive de recoger plástico. Y si no tenemos la visión de poder legislar en ese sentido, pues tenemos que hacerlo con función de la mejor objetividad posible. ¿Cómo van a las pláticas con don Ricardo Álvarez? Por ahí se dice que es el próximo en unirse a Salvemos Honduras y también otra interrogante que está por ahí el 8 de marzo. Yo platico con todos. Con todos. Hasta con Juan Orlando platico yo. No hay problema. Yo lo que les digo es que ese diálogo debe permanecer entre todos los sectores políticos. Definitivamente solo uno puede ganar y el que gane va a necesitar a todos. Entonces ese hilo debe ser inrompible, debe ser sostenido, franco, horizontal, respetuoso, incluyente. Presidente, ¿qué mensaje le manda usted a esos hondureños que creen que el presidente Hernández volverá a intentar nuevamente ir? Mire, yo he reiterado ocasiones he dicho que no creo. El presidente ha dado la palabra pero al final de cuentas es él el que lo tiene que desvirtuar, no soy yo. El presidente del centro de la ciudad.